Música El Liceo Industrial Miguel Elmuingajardo entrega educación técnico profesional a cerca de 600 alumnos en las especialidades de mecánica industrial, construcciones metálicas y mecánica automotriz. Obviamente con el apoyo de la corporación y con el apoyo, por supuesto, del Instituto de Educación hemos logrado tener un colegio a esta altura con un enriquecimiento acorde a las necesidades de los requerimientos, digamos, de toda la empresa, como también de orden tecnológico. Hola, mi nombre es Liz B. Riquelme y soy del Liceo Industrial Miguel Elmuingajardo. Aquí a mi lado el jefe de producción, Carlos Adriazola. ¿Cuál es su opinión y qué cosas positivas destaca del Liceo Industrial Miguel Elmuingajardo? Bueno, en realidad hay un par de ejes súper importantes. Uno de ellos es la gran labor social que cumple el Liceo Industrial en el entorno aquí de la comuna. Yo creo que es una de las cosas potentes a destacar y a rescatar, ¿ya? Lo otro es la gran preocupación del equipo de gestión con el director a la cabeza, de la preocupación de mejorar nuestra capacidad técnica. Nuestro establecimiento educacional existe desde el año 1966 y desde esa fecha egresan jóvenes altamente capacitados para el trabajo en las especialidades técnicas ya mencionadas. Todos nuestros egresados tienen incisión laboral. O sea, una cosa media paradójica podría decirse en un ambiente altamente competitivo con respecto a esto, digamos, pero nuestra característica ya desde hace muchos años es que la incisión para nosotros, la incisión laboral de nuestros jóvenes, es de 100%. Hola, mi nombre es Luis Barreno. Nos encontramos en el taller de mecánica industrial con el profe de mecánica industrial, Luis Castro. ¿Cuál es su opinión y qué destaca del Liceo Industrial? Bueno, una de las cualidades del Liceo Industrial es generar y descubrir las habilidades de los jóvenes, que es el principal punto. Después potenciar esa habilidad que ellos descubren y poder desarrollar la plenitud, que es la parte técnica profesional que ellos van a ver. A descubrir y después a desarrollarla como su profesión. En la especialidad técnica de mecánica industrial, los estudiantes reciben todos los conocimientos teóricos y prácticos, que les permite obtener la mejor formación para desarrollarse en el mundo laboral. Hola, soy Cristina Gómez, participo en el taller de peodismo y aquí estoy con mi compañero Benjamín González. ¿Cómo cree usted que salen preparados los alumnos para el mundo profesional? Los alumnos salen muy bien preparados de aquí, ya que los profesores enseñan demasiado bien su nivel de educación, para así decirlo, es bastante alto y lo positivo es que lo enseñan bien, tienen buenos profesores, buena maquinaria y eso. Nosotros desarrollamos un proceso sistemático para que ellos aprendan lo básico con relación a los mecanismos de seguridad y al funcionamiento de los diferentes equipos. En la especialidad de construcciones metálicas, los alumnos cuentan en sus talleres con todo el equipamiento para poner en práctica lo que día a día les enseñan sus profesores. Dentro de nuestra especialidad, bien, porque tenemos construcciones metálicas en la parte soldadura eléctrica, tenemos mic, tenemos tic, tenemos todo lo que es cilindradora, plegadora, o sea, hay máquinas demás como para poder hacer una buena enseñanza en lo técnico y en el oficio normal. Aquí los profesores están ahí cuando ahí tienen que saber aprender. Si estáis mal, te corrigen hasta que hagáis todas las cosas bien y salen todos preparados como corresponde. Lo mismo ocurre en la especialidad de mecánica automotriz. Los estudiantes salen perfectamente preparados para desenvolverse en el mundo laboral. Nosotros de primero medio le inculcamos los horarios, la cantidad de máquinas que usan ellos, toda la cantidad de máquinas que hay en el colegio, la presentación personal, sobre todo este taller es súper estricto, sobre la presentación personal, los horarios de llegada, los alumnos tienen que ir todos afeitados, todos con sus camisas adentro, todo como corresponde. Son buenos los talleres que tienen, que nos enseñan todo lo que necesitamos para el día de mañana. Los jóvenes que llegan acá, básicamente, digamos, una de sus motivaciones fundamentales es rápidamente salir de este taller. Son, sin lugar a dudas, digamos, jóvenes de familias que son carenciadas, digamos, y por lo tanto tienen necesidades, digamos, son jóvenes que están en riesgo, con muchos de ellos en riesgo social, y esta es la oportunidad que ellos tienen para poder abrirse oportunidades en la vida. De hecho, lo hacen con mucha fuerza. Nosotros tenemos muchos egresados que en este minuto ellos pudieran hablar, diría, de que el colegio y la formación que dio el colegio les cambió lechamente la vida. Cosas positivas que he estado como el Liceo de la Infraestructura que tienen las especialidades y la gran cantidad de alumnos que ven acá. Y ahora, bueno, yo soy ex-alumno, y lo otro positivo que destaco es la cantidad de mujeres que se vienen ingresando al colegio. Yo me he encontrado con alumnos que hoy día están en estudios superiores, algunos tienen su pequeña empresa, tanto en las tres áreas, tanto en mecánicas de máquinas de herramientas, mecánicas de automotriz, porción de metálica. Me he encontrado con cantidad enorme de alumnos que tienen su pequeña y mediana empresa, no necesariamente un tallercito. Tenemos una sala de enlaces perfectamente equipada a disposición de los estudiantes. Acá, tanto profesores como alumnos pueden organizar y planificar una hora de trabajo. También tenemos lo que es el ciberrecreo, donde los chiquillos tienen un tiempo de recreación. También tenemos lo que son aplicaciones para talleres. También poseemos una estupenda biblioteca con un gran número de textos y equipada con data para proyecciones audiovisuales. Otra de nuestras dependencias es la sala de cine, donde los alumnos pueden venir a divertirse viendo la variedad de películas que exhibimos. Acá estamos en la sala de cine, una sala primero estipulada para poder entretenerse. Los estudiantes vienen acá no solamente a ver un video de las clases, sino que a ver una película y ocupar los tiempos, en este caso disponibles, para que puedan entretenerse no solamente los estudiantes, sino que también los funcionarios. Nuestro campeonato de fútbol, nuestras bandas musicales y nuestros talleres de arte también son un sello de nuestro establecimiento. Nosotros educamos, así que por lo tanto nuestro logro fundamental tiene que ver básicamente con el hecho de que de acá salen personas bien formadas, educadas, con altos valores, con responsabilidad, con honestidad, que precisamente son los componentes del éxito de los jóvenes, posteriormente en la empresa o en la industria. El Liceo Miguel Elguingajardo lleva más de 50 años formando a jóvenes en las especialidades técnicas de mecánica industrial, construcciones metálicas y mecánica automotriz. Más de medio siglo al servicio de la educación.